Maldita traición que me hace beber esta copa de morio De sangre y rencor no quiero beber Pero este dolor me obliga a tomar Que feo se siente ver a tu mujer Que en brazos de morio me dice que ver Quisiera frecciarlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompáñe mi amigo en este dolor Sirva su trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Hoy más triste es que el amo Yo más sigo amando Y si quisiera mi alma No puedo hacer mis razones Yo creo que hoy van a olvidarla Pero mi corazón no quiere ceder No puedo hacer mis razones